Los Mochis, Sinaloa, niños y jóvenes del taller de teatro que se impartió en el oratorio Domingo Sabio hicieron su debut en las artes escénicas con la obra Lágrimas de Agua Dulce, que se presentó en la sala de diálogos del CIE, con esta puesta en escena bajo la dirección de Joaquín Caru y Rosalío Cañedo Jiménez. Culmina el taller de teatro de objetos, el cual formó parte del programa Contigo y con Arte, y que desprende del proyecto El Arte y la Cultura como vehículo para del Desarrollo Municipal Desarrollo Social que realiza la Secretaría de Cultura a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura que dirige Claudia Bañuelos Wong. La puesta en escena, de Jaime Echabud, aborda el cuidado del agua y la concientización de su importancia para la vida del ser humano. Los actores, en su mayoría niños y jóvenes, tomaron el taller durante seis meses, el pozo. Ante la sequía los habitantes del pueblo valoran la importancia que tiene para la vida el agua, foto, cortesía y MAC plegarias. Los niños se inician en la actuación con la obra Lágrimas de agua dulce, foto, cortesía y MAC conciencia, escena de la obra con la abuela que hace recomendaciones a la nieta, foto, cortesía y MAC en esta nota, los mochis obra Lágrimas de agua dulce CIE.